¿Qué pasa? ¿Están acá los viólogos? Me dijeron que estaban acá, que iban a actuar Y yo estoy cogiendo, me fui y metí un metro de somnibus Me bajé, me robaron la esquina No tengo nada Y lo único que me queda es que estén acá Porque los estoy buscando por, no sé... Gracias por ver el video.